El Servicio Médico Preventivo del Secofam, Plaza Juárez, tiene como finalidad dar orientación médica de primer contacto a las personas usuarias y no sustituye la atención del médico de confianza o de la institución a la cual se está afiliado. Para recibir la atención del Servicio Médico Preventivo, las personas usuarias adultas firman la carta de consentimiento informado y el resultado de la intervención se da a conocer a la autoridad jurisdiccional a través de una nota informativa. La atención se otorga exclusivamente dentro de las instalaciones, cuando se presenta una urgencia o una emergencia médica o cuando las niñas, niños o adolescentes presentan de manera sistemática algún malestar físico antes, durante o después de la convivencia. Asimismo, al suscribirse compromiso coparental, si la o el responsable custodio o conviviente argumentan que hay negligencia por el otro en contra de las niñas, niños y adolescentes, si la familia requiere algún seguimiento específico o en particular de un tema médico como la higiene, la salud, la alimentación. En estos casos, se puede llevar un seguimiento en el área del Servicio Médico Preventivo por al menos dos meses. Claro, esto depende de la disponibilidad de las agendas de la o el médico responsable. Es importante señalar que en caso de no contar con la presencia del titular del Servicio Médico Preventivo, las o los facilitadores o el responsable del SECOFAM, en caso de tener alguna emergencia médica, solicitará a través del personal de seguridad el auxilio de los servicios de emergencia de la Ciudad de México.